Hola, yo de nuevo. Si eres de la que eligió depilarse, te voy a dar unos tips para que la depilación no sea un drama para ti. Esto se soluciona con la Satinel Essential de Philips. Ya sé que con la cera tampoco hay que depilarse todos los días. Si te salen unos pelos rebeldes, ¿qué haces? ¿Pides hora si tienes unos pelos cortos? ¿Voy a esperar a que crezcan? No, Po. Tomas tu Satinel Essential y listo. Con sus accesorios para masajear mi piel y con lucecita para ver todos esos pelitos. Para que la depilación dure más, esta maquinita también viene con su guante exfoliante. Es súper importante que antes te hagas una exfoliación. Amiga, la depilación no es algo de todos los días. Lo que sí tienes que hacer todos los días es reírte, pasarlo bien y sentirte linda como eres. ¡Nos vemos!